¿No sentimos la obligación de tener que ser campeones, sí o sí? ¿Querés la...? ¿Pareció como que contestabas a mí? Está bien. No me acuerdo en qué estaba la cadena. ¡Suelta la cadena! No, no, creo que no. Nancy Pasos, normal 8 de San Cristóbal. A Padrina Graciela Soler de Muñiz. Atento Muñiz, atento San Cristóbal. Armando el jet y fue la prenda. ¿Cuántos son ustedes? 32. 32. Adelante señorita. Intentando, más los dos acompañantes, 34. Correte por favor a un costadito. Eso es. ¡No! Hola Guillermo. Si tenés alguna duda te la aclaro. Te voy a buscar a tu casa. Porque pareció como dijiste, a lo que yo dije de que no tenía la obligación de ser campeón. No me hagan granar. Si querés te lo aclaro. ¿Vos tenés la obligación de ser el mejor en lo tuyo? ¡Ay! Me toca ser. Nosotros tampoco. Nosotros exactamente lo mismo. Tratamos de ser los mejores. No estamos obligados a ser los mejores. Te lo aclaro por las dudas. ¿Cómo te quedó eso, eh? Pero no, no hay, no tengo ningún problema. Al contrario. Me parece bárbaro que Boca, que quiera ser campeón como técnico Boca. Me parece perfecto. Pero no, no tengo nada para decir. No, pero como justo hiciste un comentario cuando yo... No, dije a no, pero por decir nada más. Me pareció que lo habías querido... Seguramente ganaste todo como jugador y seguramente querrás ganar todo como entrenador. Simplemente eso. Es un gonca. Pero nada más. Eso no tiene ninguna discusión. Te estoy hablando de lo que vos dijiste cuando yo terminé de dar una frase. Corta la bocha. Me parece que fue con intención. Aunque vos digas que no, creo que fue con intención. Si me conocieras, sabrías que no tengo para nada mala intención. No te conozco. No, tampoco fue con mala intención el comentario tuyo. Fue un punto de vista de último. Nada más. Y vete a tu casa. Y eso que no se tiró como cuando jugaba. No lo cubras porque este inventaba penales a lo loco. Era vivo para jugar. Y bueno, aquí va con Orteguita. Sí. Y cuando se pelea con un tipo en la casa y dice, no, el que te puteó fue... Fue mi hermano, Gustavo. Habrá sido con Gustavo y yo no fui. No, pero tiene razón con esto. No, no tiene razón. Te voy a explicar esto. Arrugó el periodista. Esto es un invento del periodismo. No, no. Cuando dicen, tiene este equipo la obligación. Esperá, esperá. No puede haber obligación cuando es una competencia. Cuando en un momento creo que nuestro colega Lieberman dijo, Argentina, con los que quedaron afuera en la Copa América. Sí. Con los referentes que quedaron afuera y con lo que nos queda, está obligado. Está obligado. Si al Barcelona llega una final con el Gatasaray turco, la obligación, con todo respeto por el Gatasaray, la obligación va a ser de Barcelona, mi querido. ¿Qué significa la obligación? Si después no se cumple. Por antecedentes, sos favorito. La obligación. No es obligación que, como dijo Bilardo, nos tiramos del avión. Ahora cambiaron la situación. Ahora cambió la situación que en general. Pero obligación para tener un hijo es tener relaciones sexuales. Eso es obligatorio. Si uno no hace el pibe, eso es una obligación. Una cosa que tiene que, es irremediable. Obligación cuando hay competencia. No hay. El periodista habrá querido decir, son favoritos en este juego. Por eso que diga favoritos. Que intentes, yo quiero hablar de fútbol. Que con la camiseta no se gana más. Del otro lado, mañana van a jugar San Pablo y Atlético Nacional de México. Sí, los buenos días. Que viene, vos viste el baile que le pegaron los colombianos a San Pablo en el Morumbí el otro día. Entonces, qué obligación. Vos vas a tratar de ganar. Igual en general a los técnicos les gusta ir de punto, ¿no? Ir como no favorito. Es que tenés que ir de punto, Beto. Pero para él no era para enojarse así. Para mí fue un patoteo. Digo, yo defendiendo a mi colega. Para mí estuvo bien. Lo patoteó el periodista. Defienden a su colega. Le damos el informe antiguo. Ahí sale la patria periodística. Si vos estás hablando. Le puso los puntos al periodista. Y vos decís. Le puso los puntos. Si vos estás hablando. Y decís. No tenemos la obligación de ser campeores. Ah, no. Ah, mira. ¿Por qué no? Le dice al otro. Ah, no. Pero se lo dijo con otra intención. No me puso los puntos. Se lo puso con otra intención. El. Ah, no. Le dijo. Si no lo vi. Ustedes lo vieron. Sí, pero lo dijo. Se están marcando por la fuente de Guillermo. Y bueno, pero por qué no tiene el inciso. ¿Se puede decir boludo de televisión? No. De boludo no tiene un pelo. No. Y lo vio seguro. Hay mucho peligro. Y que te deje pasar. Muchos periodistas partidarios. Lo amplificó así. Para mí fue una actitud re patotada. Pero a mí esto hubo muy bien. Dos preguntas. Que tenía acostumbrados. Dos preguntas. Y vos le respondés con educación. Y te dices. Ah, mirá vos. Ah, no. ¿Qué no? No lo dijo así. Ah, no. ¿Vos lo viste? Ah, viste. Es verdad que arrugó el periodista. Yo sé todo, Titi. ¿Qué vas a saber? Es panelista. Es panelista. Y si no sabe, que lo opina igual. No necesito verlo. Podemos hacer algo. Yo lo percibo. No podemos votar. Así no habla más de fútbol esta chica. No, pero hoy fue... La jubilación pasa percibida vos si se dice así. Basta, no hables mal de fútbol. Me estás haciendo calentar. ¿Viste lo que te digo? Te vas a enojar a Titi Fernández. Es increíble. Hago enojar a todo el mundo. Para que se enoje el pobrecita. Bueno, mirá.